...las diversas y novedosas. Una vibrante historia... ...el amor y la lucha libre se entremezclan de manera magistral. Es aventurera, una vida que apoya la madre. ¿Tenemos a mí? Sí, no, no. ...de conmoción... ...que comienza a crecer algo magistralmente en la película Homicidio Culposo de César Bolívar. Nuestro pasado retuma en las pantallas de cine con una reflexión histórica, sensible y luminosa en la magistral película Hericot de Luis Alberto Lamarta. Años de lucha de los hacedores de cine sientan las bases que logran plasmar la ley del cine y con esta, el surgimiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, institución que ha logrado avances sin precedentes en nuestro cine. Edmundo Aray realiza la animación Simón Bolívar. Ese soy yo, una semblanza hermosa del héroe de América. Nuestro cine retoma el camino de la denuncia, mostrando las inequidades del poder en la película Golpes a mi puerta, dirigida por Alejandro Saldeman, rumbo seguido por Sicario. Un profundo planteamiento social sobre la delincuencia, José Ramón Novoa, nos muestra ese otro rostro de la sociedad. Y así nuestro cine continúa mostrando lo que somos, pero ahora con una nostálgica y conmovedora historia familiar, como la de Una Vida y Dos Mandados, dirigida por Alberto Arbelo. Y Diego Rizquez, con su profundo apego de los temas históricos, nos muestra una conmovedora visión de La Libertadora del Libertador, en su hermosa película, Manuela Sáenz. Buenos días, bienvenidos. Nos encontramos hoy en la sala de formación Román Chalbó, del Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, aquí en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Les habla Alizar Dajantar, soy la vicepresidenta del Senac y les doy la bienvenida hoy a esta nueva clase magistral del programa Descubriendo Nuestros Protagonistas del Cine Venezolano. Este programa que hemos diseñado aquí en el Senac a propósito de los 120 años del cine venezolano. Un 28 de enero del año 1897 se realizaron las primeras proyecciones de cine en nuestro país y este año se cumplieron 120 años. Desde aquí, desde la institución, decidimos que queríamos que no fuese una celebración de un solo día del 28 de enero de este año, sino celebrarlo todo este año. Y sabemos y estamos conscientes en el Senac que el cine venezolano es riquísimo, es diverso y está integrado por miles y miles y miles de personas que han dado su vida por él y han trabajado por el cine venezolano. Entonces, queremos que los venezolanos y venezolanas conozcan a cada una de esas personas que han trabajado por el cine venezolano, que le han dado su vida y que muy pocos conocen. ¿Cómo vamos a hacer para que vayan al cine a ver cine venezolano cuando se estrena una película si no conocen a sus hacedores de cine? Queremos que conozcan a sus hacedores de cine, se sientan orgullosos de ellos, porque además le han dado su vida y han hecho un trabajo con mucho compromiso, con mucha disciplina, con mucha pasión y eso queremos que el mundo entero lo sepa, que los venezolanos y el mundo entero conozcan quiénes son esos hacedores de cine. Por eso hemos creado este programa, estas clases magistrales cada día jueves y hoy tenemos a tremendo protagonista, estos hacedores de cine son nuestros protagonistas del cine venezolano, porque bueno, claro, cuando una película se termina, ¿quién es la imagen? ¿Quién representa la película? Pues su director, su realizador. Pero ese realizador no hubiera podido tener película sin haber estado rodeado de todos estos talentosos hacedores de cine. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tener aquí en el CENAC, en este programa, descubriendo a nuestros protagonistas del cine venezolano, a un maestro del cine venezolano, a un experto que se llama Abraham Busset y que ha aceptado ser protagonista hoy jueves en esta clase magistral. Abraham tiene 47 años al servicio del cine venezolano. Esto es una cosa de verdad, Abraham, muy bonita, muy hermosa, haberte descubierto que tú existes. Eso es algo muy bonito y muy importante para nosotros y por eso nosotros queremos que todos los venezolanos y el mundo entero conozcan quién es Abraham Busset, cómo llegó al cine, qué hacer en el cine. Y bueno, te hemos escuchado. Tú has venido, cuando te enteraste de estas clases magistrales, has tratado de venir a casi todas. Y bueno, hoy te toca a ti. Hoy tú eres nuestro protagonista. Queremos saber cómo tú te involucraste en el cine venezolano, qué haces. Y bueno, nos vas a contar todo eso, en qué consiste ese oficio en el que tú eres un experto, eres un maestro. Seguramente a través de su clase nos vamos a dar cuenta que es un maestro. Y bueno, te queremos escuchar. El micrófono es todo tuyo y si te asustas un poquito, todos te vamos a hacer muchas preguntas porque queremos saber tu visión, tu óptica, tu técnica, tu manera de desarrollar ese oficio del cual tú eres un gran experto. ¿Ok? Bienvenidos y agradecidos por haber aceptado ser hoy nuestro protagonista del cine venezolano. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un poquito de miedo escénico, pero bueno, para adelante. Este, doy gracias a Dios por haber visto tal luz del cine desde el muchacho. A todos los directores y productores me disculpan realmente los dolores de cabeza que les ocasioné. Uf, demasiado creo. Pero es parte del trabajo también. Yo cuando estaba muchacho, tengo una operación de corazón debido también a tanto trabajo. Tengo cinco años recién operado, tuve un accidente después de eso, no me puedo operar los dientes porque no, la anestesia no, no tengo problemas de anestesia por corazón. O sea que el físico mío un poquito, pero no puedo hacer nada ahorita. Yo estaba muchachito como de ocho años, la familia mía era dueña del cine Baruta, por casualidad en la vida, yo iba a verlo los domingos, íbamos al cine a ver películas mexicanas, Rintintín, Zorro y cosas de esas. Y por casualidad de la vida, yo dejé de ir al cine porque el viejo mío murió y no fui mamá nunca para el cine y como a los treinta y dos años, yo tenía como treinta años, recuperé el cine por esta cuestión del cine, que empezamos a hacer películas y cosas y yo no necesitaba un lugar, realmente, y hablé con la familia y me dieron al cine, porque estaba abandonado, estaba con unos evangélicos, estaba en misa y cosas, amor fuerte por el Espíritu Santo, no brasileño. Cuando yo me di cuenta de eso, lo saqué del cine, porque me da, era increíble las trampas que hacía para convencer a la gente. ¿Y entonces? ¿Qué hacía el proyeccionista cuando te veía entrar? ¿Cuándo todavía era? Yo estaba chiquito, sí, yo estaba chiquito y me iba para la pantalla, corría por el cine, para un cine que tenía balcón arriba y el patio, patio y balcón, donde yo veía para el patio y corría para la tele y la tocaba así y la mano se me, yo veía el cañoncito este que estaba por allá arriba y corría para la proyección y me metía en el cuartico del señor y era película por todos lados, eran rollos y rollos y él tomaba una cuadro, fuera de aquí, porque los proyectores eran de carbones 220, era peligrosísimo porque era alta corriente y porque un peligro, yo estaba chiquitico, ocho años. Bueno, con los años me doy cuenta que en ese mismo cine donde yo veía películas, empezamos a hacer cine, de verdad, pues. Hicimos disparan a matar, hicimos cualquier cantidad de películas, hicimos una película que fue una locura, fue la primera vez Servando y Florentino, la productora era la esposa de Ricardo Montaner Rodríguez, esta señora, muy buena gente, Marlene. Marlene Rodríguez. Sí, total que en el pueblo de Baruta, Servando y Florentino, en pleno Sarserín con mucho swing, imagínate, pues, se trancó el pueblo, quince días el pueblo cantando de sol a sol, te sigo queriendo, eso era retumbado porque el playback de la película había que meter el sonido primero para que doblaran los muchachos, entonces cuando cae que sonaba el playback se sentía en el pueblo que eran parlantes altísimos y en todo el pueblo se paró quince días el pueblo parado, sin clase los muchachos porque están haciendo una película en el pueblo de Servando y Florentino, eso fue nada, de las cosas del cine. Bueno, mi comienzo realmente fue en Radio Caracas Radio por casualidad de la vida estaba yo como de 16 años con mucha energía, muchas pilas pero estaba huérfano y quería ayudar a la familia porque mi mamá también, cosas, no quería que yo trabajara porque ella me había buscado usted no va a trabajar yo decía yo voy a trabajar porque después que salga del liceo voy a trabajar no, que tú no vas a trabajar conseguí un trabajo en animación en esa edad con Mauricio Anteri por casualidad de la vida en dibujos animados empecé a conocer lo que eran dibujos animados pues eran acetatos que había que rellenarlos y cosas y un cuadro otro cuadro cuando iba a hacer un movimiento así eran como 200 cuadritos dibujados a mano a mano ¿quién era el productor? ¿quién era el productor? Mauricio Anteri era el presidente de animación y Fabio Anteri era el productor de la dos pero ahí llegan comerciales por las facilidades de los dibujos animados era la única compañía que hacía dibujos animados y había una máquina que se llamaba la tituladora que era donde se metían todos esos aromas que pa, pa cuadro a cuadro después decían cuando llegó la primera tituladora a Venezuela llegó la Copa de Bolívar Manfield y todo el mundo del cine fue al aeropuerto a conocer esa máquina pues la tituladora moderna pues todo era a mano y ahí empezamos a hacerlo ya más más rápido pues en animación empezaron a llegar esos personajes de los comerciales porque American Express llegó Pelé Marce Marzó después llegó el hombre el tercer hombre que pisó la luna y Mafalda bueno en animación fue el auge de los dibujos animados que empezaron a hacer Martín Polar en animados los pollos de Diana esos comerciales que eran famosos y Mauricio necesitaba unos dibujantes y trajeron a los dibujantes de Mafalda de Quino el productor de Mafalda es Quino y los dibujantes de Quino eran Boquete y Castañeda y ellos vinieron para Venezuela se establecieron aquí eso fue el boom de los dibujos animados los comerciales animados por ahí Mauricio Anteri y ahí estando en animación esta es mi chuleta yo como dos meses preparándola bueno ahí conocí a Carlos Bertrán cubano fotógrafo buenísimo y estaba Rafael Pacheco Rafael Pacheco un fotógrafo que por el boom del cine las cosas los comerciales muchas expresiones del cine mundial la llevaban a los comerciales por lo menos hicieron nueve semanas y media inmediatamente hicieron Heinz aquí entonces la fotografía de Heinz era la fotografía de nueve semanas y media entonces el mundo Heinz abón los abones la brasileña aquella famosísima la braga después vino la otra toda desfilada por la bañera que yo tengo yo tengo la bañera del pez que fuma por casualidad y tomando la bañera del pez que fuma yo la de la braga la bañera entonces todas esas mujeres desfilaron por mi bañera para que sepan wow toda tremendo descubrimiento María del Verdú Victoria Abril que son Oscars bueno y así por ahí seguí y a medida que pasaron se creó la cuadra creativa nació la cuadra creativa en los palos grandes entre sexta y séptima era una cuadra como de ocho quintas gigantes que tenía una piscina y era como un club audiovisual pues nació Editar con Gustavo con Gonzalo Húngaro David Benzit César Tawil y ahí se se hacían todas las traducciones en editarse de traducciones las películas españolas hacían ahí las traducciones y a veces bueno tú ibas a hacer un presupuesto de una cosa y te ibas para la piscina vemos en la piscina y todo el mundo entra en el baño a hacer un presupuesto en la piscina porque era el momento pues estábamos viviendo esa época que había que disfrutarla pues entonces en la cuadra creativa teníamos un estudio y ahí desarrollábamos dentro de la cuadra había como 20 productoras estaba Raspard el otro François Pietri estaba Gonzalo Húngaro estaba demasiadas productoras y demasiados comerciales y películas venían películas iban estabas rodeado todo el día de de maquilladores de vestuaristas de directores de arte ¿y tú qué hacías? yo hacía utilería ¡ah! entonces me me dediqué a la utilería pero a medida que iba avanzando las cosas empecé a fabricar a construir a realizar cosas que no se conseguían esas cosas pues un carro loco Abrante lo hace había gente que mira quiero que me hagas esto no puedo no quiero pero Abrante lo hace en eso retomé el estudio de Baruta el cine de Baruta en el ochenta y pico más vale que no pues todas las películas querían hacer ahí porque teníamos toda la utilería la utilería nace porque por casualidad de la vida desde el Marqué por toda esa costa norte del Ávila Cebucán Altamira Los Palos Grandes La Castellana todo eso el aseo urbano llegaba los martes en la noche a recoger nosotros teníamos unos camiones Nelson Ponte yo que fue uno de los compañeros que mulatos Víquer empezamos a recorrer Cabeceburro uno de los mejores eléctricos que conocí aquí que le decían Cabeceburro Francisco Silva empezamos a recorrer eso todos los martes en las tardes con el camión eso recogíamos televisores porque que si un cablecito que si persianas las alfombras de todo lo que tenía en el cine no me cabía ni un alfiler pero esa era la ventaja para los productores que entraban al estudio y tenían todo no tenían que salir a buscar nada ninguna parte sino que ahí tenían hola llegando tarde ¿no? bueno una gran ventaja para los productores tener un estudio no tenían vestuario maquillaje utilería sobre todo y un espacio de estudio gigantesco ¿no? entonces ahí desarrollamos por lo menos una sonografía importante que disparan a matar de Caldas Puro que fue bien bonito pues ese trabajo ahí ¿y cómo determinas qué material te puede ser útil cuando estás en ese proceso de buscar en las calles el material? la finalidad de la utilería y de por lo general siempre tratamos de que las cosas sean la original de lo que se busca cuando no lo tienes hay que realizarla realizarla con los materiales más económicos con mucho ingenio con mucho ingenio y que que se vea perfecto si no se ve perfecto no sirve por lo menos tuve una aventura en una de las primeras películas Carmen la que contaba 16 Carmen María Alejandra bajada por Maiketilla un mujerón un pelero increíble una cayena cayena que no duraba ni 5 segundos después de que la cortaba porque los pétalos se morían entonces utilería la cayena entonces el primer día empezamos a rodaje un lunes el primer día de rodaje ahora la cayena ahora la cayena entonces ya yo saqué de maiketilla de cayena eso era con una tijera cha 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 pote y pote y cayena cuando ella rodaje un pote de cayena porque cada minuto había que cambiar la cayena fue la primera semana de esa película fue la gran cayena la verdad eso fue yo me levantaba a las 2 de la mañana para Macuto para la ucaca cayena sino para Catiaramar porque toda la cosa eso fue maiketilla toda la película estábamos en un hotel viviendo llevado una pensión total que el domingo ese subí para Caracas y yo dije no sé para el depósito que yo tenía y las cayenas tengo que hacer la cayena o sea primera una realización que yo quien me enseñó a mí a hacer esas cosas la verdad que tuve unos profesores pero por poquito tiempo una película con un señor Manuel Mérida por lo menos Tony Sánchez del país portátil maestro son tus directores son los directores de arte que yo realmente reconozco como directores de arte porque conozco muchos muchachitas que llegan a Abraham quiero que me hagas esto ajá te digo bueno me la muestra para yo guiarme por lo que tú no que tú sabes entonces o sea que tú eres la directora de arte o soy yo como la cosa ¿verdad? o sea que no todo el mundo es director de arte tienes que tener muchísimas cualidades conocimiento de materiales de telas de arenas de colores de de brisas de frío de calor para tú poderes hablar para tú poder guiar a un utilero o un escenógrafo o una vestuarista la maquilladora tienes que conocer el maquillaje tienes que conocer de costura un director de arte tiene que saber coser saber maquillar para tú decirle a tu maquillador yo quiero esto así o por lo menos a ver suman las lineecitas a mano hay muchos que no te saben de dibujar un carrito ¿no? de gónchale ¿y quién es el jefe del utilero? el mismo el mismo guiado por su director de arte pues bueno padrón con todo el respeto padrón lo considero el mejor utilero que he conocido pues ¿no? de verdad sin que no te diga la no meca tiene nada si hoy hoy tenemos hoy en esta clase magistral nos acompañan Francisco Padrón también utilero ahora director de arte nos acompaña Marcos Alfonso también trabaja y experto en la dirección de arte nos acompaña Vicente Díaz actor Nelson Carranza productor Liduzca Dered investigadora y docente Edi León que por ahí está escondidito director de fotografía y operador de cámara y bueno muchos otros compañeros también ajá entonces entonces habrán ahí hay un trabajo en equipo ¿verdad? el utilero con quien se tiene que entender bueno el utilero va de la mano del asistente de dirección creo que se mantiene así por ahí ¿no? el ritmo el ritmo del rodaje pues hay utilero que se encargan de buscar las cosas de adelantar los sets que vienen después del lugar cuando está rodando en ese momento de avance pues el avance y hay utilero de set yo me consideraba más utilero de set me gustaba el movimiento del set pues de la mano del asistente de dirección a veces el asistente de dirección no podía con todo el set porque tenía 20 personas tragos cigarros ahora ayúdenme encárguete tú de este lugar y yo me encargo de aquel lugar y así por lo menos claro porque el utilero en el set le toca como hacer las cosas en el momento en caliente tal vez eso no pudo haber sido resuelto en la etapa de preproducción ¿verdad? el ritmo del rodaje es lo más importante de la película pues cuando el ritmo baja la gente se apaga es como la vela que está bonita dale vela dale gasolina porque a veces las cosas separan porque el utilero los cigarros tan largos entonces el cigarro va por aquí ya va que van a honcar un cigarro bueno yo tenía una experiencia que tenía 5k de cigarros con diferentes medidas entonces los cigarros los cambiaban rapidito ya estaban listos pues o los tragos de licor por lo menos el hielo entonces tomaba dos tomas toma para acá cuando vinieran pura agua ¿no? líquido pues esa locura del hielo entonces empezamos a fabricar los hielos con acrílico todo el mundo con su vaso yo llegaba hielo toda la película con los mismos hielos el productor coño no compramos hielo para las tomas no no se aparta sudábamos los vasos con glicerina con agua con spray el vaso con hielo frío frío estaba caliente el agua Abraham ¿y quién es el que se da cuenta en el rodaje de que el cigarrillo está largo y ve la responsabilidad la responsabilidad del script pero uno también tiene eso ayudar al script ok no sé cómo está ahora no que esa es responsabilidad de ella pero todavía no es no es un equipo pues no es no es algo o sea eso es un complemento a un equipo que se funda en sí no es tan fácil siempre hay rayos que no eso es responsabilidad de él o yo no lo veo hacer o no me quiero quedar después de la obra antes hacíamos cuantas películas hicimos que no cobrábamos muchas horas extras o hay que que hacer hasta mañana para terminar si venimos mañana nos reuníamos si venimos mañana o hacíamos una semana además ocho semanas y falta algo no había que terminarlo eso se lo ganaba el director había películas yo trabajé más de una que la segunda semana era insoportable y es insoportable el director la temática de la película el tipo de película a mí siempre me gustó las películas con cierto ritmo habían películas que eran sumamente aburridas no por los diálogos sino que tú veías que la película después tú veías la pantalla y tú veías coño tenía razón esa película no había tú te das cuenta durante el rodaje si la película vale la pena o no pues aunque tú no eres quien por decir a lo mejor te encanta la película a ti coño se ganó 10 horas a mí no por lo menos no de verdad a mucho ¿no? ajá por aquí hay algo está en la pantalla la filmografía Juan José Finosa la llama denomina filmografía selecta son algunas de las películas en las que tú trabajaste ya lo mencionaste Disparen a matar de Carlos Aspurwa aracnofobia en 1990 de Frank Marshall ¿qué puedes contarnos sobre aracnofobia? bueno me llamaron un domingo a la casa yo estaba yo vivía en el junquito por ahí arriba en la montaña mucha gente que trabajaba en el cine se aislaba de la ciudad para descansar porque tú estabas terminando una película y durante el rodaje te iban a visitar mira vete el guion para decir hasta esta película yo veía el director y yo sabía que pues yo siempre me gustaba trabajar con directores variados para aprender o sea trabajar con el mismo director esta película la otra ya tú sabías qué temática cuál era los puntos de vista de cámara tú sabías cómo era el ritmo otra vez yo agarraba otra siempre me gustó trabajar con Román por la simpleza con que él ve las cosas por cómo él cuenta las cosas por lo menos la mejor película el cuento mejor echado que yo he visto es El pez redondita pues El pez que espuma de punta a punta tú no te paras de la silla sí es verdad te mantienes porque la finalidad de un director es que el espectador no se pare de la silla y que nunca vea el reloj y la gente no se vaya de la sala de cuántas salas yo vi vacía empezaba la mitad de la película la gente se iba soy un poquito doloroso para el director la cuestión es mantener el espectador en la ranofobia pasó eso me llamaron una tarde un viernes para decirme que el domingo si quería se hiciera una reunión en el Melilla Caribe para una futura producción en Venezuela de Spielberg el productor era Steven Spielberg y estaban haciendo dos películas una de esas estaban haciendo de Indiana Jones antes de venir a hacer esa aquí entonces yo ese es uno de los amigos míos que me están llamando para echarme broma nada me pare al rato me aburrán era para confirmar si va a asistir a la reunión el domingo si dile que yo llamo ahora en la noche yo llamo mira es ahora hoy es verdadera que me están llamando y el domingo estaba como a las 6 de la mañana ya pues la reunión era las 10 de la mañana y estaba como la se dando vuelta para ver si era hablé con el en el lobby del hotel si, si, si bueno ahí me contrataron no les faltaba nunca nada porque les sobraban las cosas aprendí de que no todo es tener todo sino el instinto la mística en Venezuela los técnicos tenemos demasiada mística la verdad ellos me entraban a poner el farolito y llegaba el otro y ya estaba puesto ah gracias en 20 minutos el venezolano lo hace en 5 minutos en verdad es así en serio en serio y bueno quedamos muy agradecidos tremenda producción ¿cuánto tiempo? ¿recuerdas? ¿cuánto tiempo duró hacer rodaje? 15 días 15 días de rodaje ok si porque yo tuve como un mes y medio pues de trabajo tuve una pre después tuve una post arreglando todo como no podíamos en Canaima hicimos casi todo en Canaima el equipo cuando vino Baruta yo tenía el cine Baruta en pleno pueblo de Baruta casco central de Baruta tenemos que ir a visitar ese cine eso 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 es loco cuando llegaron al cine no se podían imaginar que abrir la puerta era un barrio pues un pueblito viejito entonces adentro se hacía esa locura y cuando salía a la calle en el pueblito Baruta ¿no? o sea la gente una era bien simpático esa gente todavía en diciembre me mandaba mensajes de reconocimiento de agradecimiento de salud todavía en diciembre recibo Ana pasión de dos mundos si de San San Miguel Santiago San Miguel del año 89 eh lo considero el mejor director de actores en ese tomo y dame de cámara en los diálogos manejar los actores ahí fue una cosa bien bonita porque había una secuencia eso era un prostíbulo en España la casa esa película es un prostíbulo en España donde el actor principal Juan Luis Gallardo viene a Venezuela y tiene unas tierras en Venezuela donde él quería montar un prostíbulo en Venezuela en el llano de 1800 y pico él se va para España y la dueña de ese caballero ya era Doris Güelo imagínate y una de las niñitas prostitutas era Maribel Verdú bueno dos monstruos a dos mujeres él convence a que se venga para Venezuela y ella se trae todas las mujeres para Venezuela cuando llegan a Venezuela a la aduana ese día esa secuencia el actor principal de esa secuencia vivía en Valencia grabábamos un amanecer a las 5 de la mañana todo el mundo listo para las 5 y media rodaje en la noche llaman de Valencia que el actor no podía salir para ver no podía cumplir el llamado ¿no? y esa noche bueno Santiago con el asignante de dirección con una coproducción con España con el español productor y el productor venezolano buscando dentro del equipo porque en esa época no había celulares ni nada para llamar a Caracas para un casting mira mándame a alguien así no había eso o sea el carro y gasolina para allá arriba y para abajo total que me va a la habitación y me toca mira Abraham que no me habla contigo tú estabas escogido para ser personaje del aduanero me cortaron el pelo me tiene el pelo por aquí ¿en serio? me cortaron el pelo y yo saco en la película ahí con el pelito cortico como ahorita más o menos total que al día siguiente estaba a las 5 de la mañana con vestuario y todo sudando no estaba estaba más nervioso que ahorita no podía ni hablar con Dori Maribel Dutti Nassan Emiliano Arredondo Luján Luis Gallardo en un toma y dame de diálogos porque yo le decía que vienen a ser Venezuela son cosas del hogar yo decía no parece el sello total que esa experiencia fue para mí una de las más difíciles yo era el aduanero pues que recibía fiscalmente las personas que entran a Venezuela en 1800 y pico y esa película la explosión de la casa ¿no? esa casa a nivel de realización escenográfica creo que era de mayor costo no solamente por la realización de la casa en exteriores que lo van a ver ahora como vuela la casa la casa de tres pisos sino la realización en estudio porque todos los interiores de la casa fueron en estudio eso creó un problema en el llano porque cuando vinieron todas esas mujeres en España que venían con esas peinetas bombaches los hombres ya no se volvieron locos con las mujeres estaban muchos problemas de matrimonio pues todo se llama para la casa problemas Macu Macu bien difícil Macu era la niñita del policía que el policía mató a los niñitos aquellos en mamera porque ella le montaba cacho con los niñitos ¿no? entonces Daniel Alvarado hacía el policía el policía y ella era una niñita entonces era muy ella se le entrega a él niñita y él el hombre entonces era difícil esa relación había psicólogos psiquiatras había del INAN había gente pero había secuencias que no podíamos estar todos sino un equipo mini reducido cámara la directora y más nadie porque muy fuerte una situación bastante difícil ¿y qué te tocó a ti hacer allí? yo hice ahí escenografía y la utilidad la ciudad Leoporto Bálvara un muchacho muy bueno está fuera del país Macu La mujer del policía es la tercera película más vista en salas de cine comerciales de estos 120 años de cine venezolano imagínate más de un millón de espectadores tuvo esta Anne Hanford un puñado de polvo eso fue con 5247 una productora que Niki Di Blasi Rolando Lobo y Roland Hayer esos eran unos personajes unos monstruos de la producción que el avión se cae y explota yo lo hago lo hacían el avión se cae y explota esta para esa película vino un premio Nobel ganó se llamaba Alex Guinness el que hizo el puente sobre Río Guay el hombre de Blanco el papá de Jay en la Guerra de la Galaxia oigo aunque no si ese era un personaje humilde chica con todo él tenía un chofer que era su seguridad y él cuando salíamos hablando el chofer seguridad fuera de aquí sacándome nos íbamos a un bar en Puerto Rico de la Florida tomamos cerveza y salíamos borrachitos los dos y nadie se imaginaba que ese tipo era él humilde humilde bien simpático el señor el asesino nocturno de Joaquín Cortés trabajaste con Joaquín Cortés con Joaquín Cortés y William era el negrito bonito este Franklin Birgüe y la González Nancy González ese caso era loquísimo porque era un niñito que fue maltratado por el papá y el maltrataba a la mamá y el tipo se fue los abandonó y el niñito cuando creció se transformó en un psicópata que iba por una fiesta y cuando veía un tipo parecido al papá se transformaba y lo mataba mató como a 15 y todos se parecían al papá con un poco de fotos y en el medio de la foto del papá y todos los personajes que mataban o sea que la esposa lo entregó no se entrega y lo matan la película bien buena esa película pero muy difícil a nivel de trabajo porque fuéramos ocho semanas de noche esa película fue hecha de noche entonces ya tú no sabías si era tú levantabas a las 2 de la tarde que hora es a desayunar no sabíamos si íbamos a desayunar o si íbamos a almorzar uno se descompone un poco el ritmo de vida la matanza Luis Correa buen amigo Luis Correa un guerrillero de toda la vida había un espectista y había una ametralladora que había una ráfaga y no sé por qué fue que cuando le metió el peine de la ametralladora el peine era plástico por cuestiones de defecto que no eran de hierro cuando dispara la ametralladora se tranca porque el peine plástico se derrite con el cañón que se derretía y se trancó este agarró una calentera que agarró una ametralladora y le metió un peine de verdad ¿dónde era toda la pareja esa? cámara rueda cámara pues no que rueda prendió hasta la cámara Luis Correa y agarró la ametralladora listo vámonos tenía carácter Luis Correa con balas de verdad metralladora de verdad bueno adea Luis Correa había una toma en la matanza ese era el problema de los Semprún con los Melián en Maracaibo que por cierto nos amenazaron casi nos sumaron a un atentado para que no hiciéramos la película porque estábamos dando la luz pública los problemas familiares entre dos bandas asesinas estábamos estaban enterrando a uno de los Semprún y el hijo de Luis Correa era como el hijo del que estaba muerto en la urna en un velorio entonces Luis Correa le decía al niño mira cuando te saques de la urna estás viendo a tu papá muerto no mi papá no eres tú sí pero el actor es él tu papá es ese que está ahí cuando llega a la urna llora corre a cámara la película era carísima revelado todo suena muy caro era en la época del 35 milímetros ahorita pues grabando 10 mil tomas 35 milímetros y no había video así es decir que a los 3 días del rodaje era que se podían ver los roches al día siguiente porque teníamos buena relación también con los laboratoristas que eran los Yaco la familia Yaco una familia que no se nos va mucho en el cine pero la mamá era editora también son protagonistas del cine venezolano demasiado importantes en el cine porque Jorge Yaco era el jefe de laboratorio Luis Yaco fotógrafo María Morela era la esposa de Luis Yaco que era directora de arte de utilera y la otra Yaco la mamá de los Yaco la mamá de Jorge Yaco era editora ella editaba películas imagínate y cortaba los negativos la gente que cortaba un negativo era gente con guantes y lupas y cosas porque no podías tocar pues ya ya pero era broma la facilidad que tienen ustedes ahora es increíble la verdad la matanza entonces el niñito no lloró corta mira acá cuando llega la urna el papá cuenta cuando tres empieza a llorar que se murió tu papá corta uno dos tres el niñito voltea al papá ese señor agarrón el niño le metió dos cocorrones y empezó va llorando para allá dos cocorrones y así la hizo llorando 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 de verdad llegó la mamá del niñito no le te de bueno eso fue de verdad yo lo vi yo con mis ojos Oriana ¿qué pasó que pasó en Oriana Oriana se hace la película oye fina vale buenísima fina perfecta fina muy profesional muy buena directora muy profesional muy segura muy segura de las tomas hay muchos directoras que estudiaban yo trabajé con un director que no hacía película hizo una película en España pero se llamaba Salvador Domé él montó una productora 35 milímetros de Venezuela la mujer se llamaba Dominique una directora de arte aún él veía por cámaras la escenografía que fuera todos los millones del mundo allá veía por cámaras ruedas primer plano primer plano la tenemos yo no lo creía es una toma y la tenemos y de verdadera así no se pelaba lo admiro por eso Oriana se termina la película y en Oriana es hecha en Mérida ¿no? y en Mérida no hay mar pero había una relación de la casa de Mérida con el mar porque ella se enamora del francés que está abajo en el mar se empezó a asomar por la ventana y había él se volteaba y había una una relación visual de lo lejano ¿no? y entonces me recuerdo que yo tuve que ir a Mérida a tomar fotografía y fotografía de la ventana esa porque la casa de Mérida esa ventana la tuvimos que reproducir llevándonos a Carayaca porque la playa que sale en Oriana es Carayaca y la casa de Oriana es en Mérida entonces esa magia del cine pues que por la ventanita por el vestuario la ventanita Carayaca y el francés eso es parte de la magia la verdad te saco con Eduardo Barberena yo prácticamente tuve dos semanas ahí nada más porque esa película era para Nelson Ponte yo estaba comprometido con otra cosa no me recuerdo con qué era y Nelson Ponte estaba como mal enfermo algo así yo le dije yo te voy a hacer la segunda te voy a hacer la dos semanas con un reposo que tenía y efectivamente tuve dos semanas allá que por la fama que había en ese momento en las novelas ya llegaba a Venezuela la esclava Isaura que era con Rubén de Falco y la niñita aquella este el CPU está full no me recuerdo como se llamaba la niñita bellísima de la esclava Isaura inmediatamente trajeron a Rubén de Falco para hacer Laura Texaco de Valverena y ese hotel se ponía en Maracaibo full de mujeres afuera que Rubén de Falco y Orlando Unlanete imagínate y entonces no que no dejen pasar pero nosotros éramos terribles deja pasar que ella 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 más nadie pasa así eran los técnicos del cine ¿verdad? y las mujeres también no solamente los hombres del cine las mujeres vacilábamos bastante la gata borracha vale la gata borracha nació estábamos haciendo la gata borracha en el cine Canaima y el cine Canaima se desmanteló y fue absorbido para hacer un estudio de cine y por como estaba céntrico aquí en Los Palos Grandes y el laboratorio en Bolívar y todos estábamos aquí cerquita pues salíamos caminando de Bolívar y por casualidades estaban haciendo la boda de Terman entonces está Román con la gata y Terman con la boda coincidieron ambos rodajes en el mismo estudio estábamos haciendo dos películas en el mismo estudio y eran dos equipos 800 técnicos ahí coordinábamos el llamado cuando terminaba terminando esta entramos nosotros para la otra trabajo de producción bien bonito eso ¿y cómo hacían en el momento del cambio los sets si estaban filmando los dos proyectos en el mismo estudio? ese estudio era tan grande que el set de la boda estaba allá y el set de la gata estaba aquí pero ya estaban montados los dos sets por separado los dos sets por separado la gata borracha era un bar un botiquín no era una discoteca una discoteca era una discoteca ¿y lo otro? la otra era una sala de una casa un matrimonio en una sala en un set de una casa ah ok ok entonces lo hacían simultáneamente pero al final no se han montado cuando estaban yéndoselo de la boda entrábamos nosotros entonces nos conseguíamos imagínate pues todo el mundo con un vestuario puesto de diferentes películas y todo el mundo salíamos para la calle era muy divertido y las horas de rodaje este veamos que tengan 8 o 10 horas de rodaje ese día esta película y después 8 horas 10 o 10 horas no pero eran diferentes técnicos no eran los mismos técnicos pero mezclaban en el mismo día ah eran diferentes técnicos si no la producción era independiente no que yo hacía las dos películas ayudaban las otras veces claro porque conjugaban los dos equipos y de repente ahí había como una tormenta de lo que te iba a contar bueno era un aterrador de cuentos de Víctor Cuchí estábamos haciendo el aterrador de cuentos y estábamos haciendo y estaban haciendo también compañeros de viaje de Clemente la de Clemente era una coproducción pero en ese momento los utileros no había utilero de verdad yo no me consideraba ni utilero yo era o sea no sé ni que era yo pues en ese momento hacía tantas cosas porque había que hacer tantas cosas había que hacer muchas cosas porque te gustaba yo me levantaba de madrugada hacer cosas en mi casa saqueaba mi casa había un cuadro famoso en esas películas de los ochenta setenta o ochenta había en todas las salas de la casa había un cuadro familiar papá, mamá y los dos hermanitos yo tenía un cuadro que como en ocho películas salió él le escribí y me decía no vuelvas a tener el cuadrito ese ah de la familia porque la consiguió un cuadro familiar papá, mamá yo tenía un cuadrito que rodó como en varias películas el enterrador de cuentos estábamos haciendo en Mérida el enterrador de cuentos y están haciendo compañeros de viaje yo terminé haciendo la utilería de las dos películas porque el utilero era el chofer utilería que en base el hijo del director va a ser utilería o sea porque el utilero estaba considerado como que ponía cualquier cosa en el momento un vaso el utilero ponía el vaso imagínate tú la responsabilidad de un utilero ahorita pues ah que cosa tan loca esa época pero es que colocar un vaso tiene su técnica tiene su arte claro como lo pongan el nivel del agua el porqué el nivel del agua tomó o no tomó si es de metal o de cristal si depende del personaje el vaso no puede poner un vaso a lesguine de lata de un salón imperial bueno fíjate tú que ahí pasó algo así que necesitaban unas latas de sardina y el utilero de la otra película que era el chofer de Radio Caracas Radio de Radio Caracas Televisión de César Bolívar el chofer era el utilero de la película entonces me van a buscar porque no tenían latas de sardina de Mérida y unas latas de sardina yo les conseguí las latas y el loco ese no se había leído el guión total que cuando estamos dándole las latas ábremelas para ahorrarme el tiempo de que ya estaban abiertas seguro sí entonces yo me voy con él para los compañeros cuando llegamos ya casi lo matamos porque el diálogo era que el personaje José Torres en una coproducción de las sardinas pobres niñas enlatadas que iba abriendo y el tipo llegó con las latas abiertas eso fue bueno votado la película ahora ven acá tuve que voltear las latas sellarlas por allá con un tape el amigo de uno el tape con el tiro la broma y ponerme de acuerdo con el actor para que la fuera abriendo suavemente que no se que importante es leerse el guión ¿verdad? mucha gente no lo lee ¿y por qué? es decir que hay esa es otra de los aspectos que tenemos que decir muchas veces por cuestiones de comodidad de flojera de amor de amor a lo que están haciendo porque la comunicación del utilero con el director tiene que ser una comunicación abierta yo con Román le decía Román ¿qué te parece esto para pasar una película? esta no pero después me decía Abraham que tú me dijiste ¿te acuerdas esto? si va yo creo que si puede eso muchos muchachos jóvenes que están empezando le da como miedo le tienen ese miedo al director que el director como no si tú vas a aprender de él él puede aprender de ti también muchas cosas que son muy ligadas directamente pues mira yo tengo mucha curiosidad yo quiero que veamos ahora un poquito de el cine soy yo ¿verdad? vamos a verla porque creo que tienes algo que algo que nos vas a contar Azdrúbal vale usted es el hijo de Armando Roche él y Juli Alberto premio tiene premio una niñita bellísima ¿qué tal está bien? está sinvergüenza no está aquí ¿no? Azdrúbal era terrible león en toda sana playa grande ya en esa película nos enamoramos de esos lugares y tenemos terrenitos ahí desde que hicimos esa película ay Dios mío es uno de los planos más bonitos que yo vi en mi vida fue con la gente del pueblo trabajé en los muelles trabajé en la planta eléctrica trabajé en la aviación trabajé en los túneos cuando estaba pintando me escucharon la ventera está asustada me escuchaste asustada porque yo soy maestra cocina también y yo ganó mi vida en cualquier mundo lo que pasa es que ahorita no puedo hacer ese trabajo porque estoy pintando tengo que seguir por la ruta entonces la detecía mira, mira el telón de la película no te fijas es la maldición de este país en el momento todo el mundo tiene que meterse a tu héroes no, te hay que hacer de todo car 7 car 7 no, no, no nieve 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 es el sillón 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 no me pagaron ese castro ese sillón es el sillón ese flaco es el sillón cacho es el duro Armando jovencito es el duro Armando ese señor que usted ven con el micrófono Bonfanti el último tango en París el sonidista del último tango el que está con el micrófono ahí el sonidista del último tango en París imagino quiero alguno lo llaman y que evasión porque no terminas mi pie bueno así soy yo tú mírate 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 por qué no cantás no hombre qué cantar y qué cantar yo te vi llamándole la atención y coqueteando con la pila de hombres que están ahí en la película porque siempre te la tienes que pasar jurando pero tú no te puedes quedar tranquila alguna vez impresionante vale qué bonito sabes lo que siento ¿qué recuerdas tú de ese rodaje? eso película admirable porque era como la comunicación entre una francesa y un venezolano que no se entendía muy bien con el idioma y al final terminaron siendo puñe y carne eso era muy bonito porque recorrimos casi toda Venezuela con ese camión rojo que era una sala de proyección era la ballena audiovisual eso lo fabricamos nosotros tenían un tanque de agua que estortaba el chorrito por arriba y tenían su aleta atrás y íbamos por los pueblos anunciando esta noche a las 8 en la plaza la película no sé qué cosa entonces en la noche poníamos la pantalla con la gente del pueblo cuando teníamos el camión y salía ese gentil sobre todo en los pueblos donde no había electricidad porque en esa época en esos pueblitos donde tú de lo que era vela mechurro y gasol con una planta eléctrica pero no había electricidad pero una película para ellos era y se van ahí no pasamos a veces dos veces dos días en un pueblo porque era gente fantástica esa película es decir que después del rodaje había cine en el año 77 imagínate hace unos años hace 40 pero 1977 es el año en que se estrenó si bueno yo realmente la fecha si sobre todo pero le emita un poco si esa vez decimos en el 73 74 por ahí y como te llamó Luis Armando Roche ya ya te conocía ya tenías fama si ya yo había hecho una cosita con unos franceses también que se llamaba Posse Pop que vino Claudia Cardinale ok había un ahí fue un dolor de cabeza porque primera película yo estaba muchacho entonces por casualidad yo trabajaba con Pedro Fomayor en Cinefil y esa producción llegó a esa productora y un utilero bueno Abraham ayúdanos con el yo vamos y había una camioneta que tenía estamos rodando con una camioneta y en el paralasí había una utilería un santo con una cocina y había un manguito así el mango recojan eso que seguimos mañana estaba lloviendo vamos a cortar recojan que seguimos mañana para el hotel total que estamos en el hotel así como lo hacía en la noche todo así y el mango el mango me llamaba el mango me lo comí comí el mango al día siguiente vamos a montar el carro la broma yo ni sabía yo no sabía lo que era el rasgo con la continuidad que eso tiene secuencia que no sea nada de eso esa fue tu primera película prácticamente yo veía otra cosa pero de asomado yo no podía ver una luz por ahí prendida o me paraba me metía popsy pop es un largo de ficción una coproducción Francia Italia Venezuela el director Jean Germain y ahí fue tu primer trabajo como utilero en el año de 1970 y estaba esta niñita ¿cómo se llamaba? Claudia Cardinales imagínate una flacota tubos y de pelo así moño y en el carro ese el carro todo es todo el maestillaje la peluquera yo me comía el mango y la mañana siguiente había continuidad de esa secuencia y el script me empieza a fastidiar ella le decía el mango le decía el mangué y yo no qué fastidio que esta señora ¿recuerdas quién era el script? ¿recuerdas quién era el script? no, no, no una francesa ok porque aquí en Venezuela no había escrito un poco así en ese momento era bueno ¿alida? todavía no no, no, no había así ni utilero ni aquí lo que funcionaba más que toda la cámara sonido luces pero lo demás lo podía hacer el maquillaje ¿no? que vengas fulano mi hija te va a ayudar así de verdad total que me llama el productor de Venezuela y me dice Pedro Fomayor me dice mira Abraham ¿qué pasó con el mango? hay un problema con un mango ahí yo le digo no sé vale si ese mango no está ahí no se puede rodar ¿cómo señor? si Abraham el mango en el hotel déjame ir para el hotel la montaña del hotel yo me lo había comido ¿no? y se acogió por ese pueblo en media hora iban a rodar en media hora conseguí una pelotica de goma conseguí una goma un globoso de inflar amarillo me acuerdo la pelotica de goma las fotos el mango y el amangué un ño alemán bueno estoy agarré la pelotica la corté más o menos sí como era y le metí la goma plástica le hice un nudito que el nudito era como la puntica del mango a través ¿qué casualidad o no? tenés maquillaje espérame una broma verde ahí negra maquillaje entonces aquello monté el set y puse le dije al camarógrafo coño ayúdame que no se vean mucho el mangués el coño ya ve puse el mango puse el santico la cosa y robamos el plano la secuencia y nadie se dio cuenta te lo juro que eso era una pelotica de goma pintada y la script certificó la continuidad ahí le agarré un amor a ese trabajo de verdad a lo de la utilería ahí empecé ahí empecé de verdad con la utilería en sí y al año siguiente en 1973 trabajaste con Mauricio Wallerstein en Cuando Quiero Llorar y la empresa pero no un momento de locura eso era unas películas que debían de pasar ahorita por el problema sindical laboral era Simón Díaz jovencito la empresa pero no un momento de locura difícil Eva Perla Julia que ahí pasó algo increíble porque uno de los personajes hablaba de la muerte de un pelícano que la vida es como la muerte de este pobre animal Eva era Eva Mondolfi Perla era Perla Bonacet y Julia era Julia ahí se respetaron los nombres de los personajes Eva y ella sabía que no o sea que el pelícano había un pelícano que moría que estaba muerto ¿verdad? pero en algún momentico señor la luz mira había un pelícano que moría que estaba muerto porque hablaban del pelícano que la vida es como la muerte de este pelícano que uno muere igual que él total que conseguimos el pelícano en el rey del pescado frito que el pelícano se llamaba Pepe que era como el perro de la venta de pescado frito el rey del pescado frito había un pelícano que se llamaba Pepe que era como el perro y conocimos al viejo y viejo necesitamos a Pepe para una película no Pepe no pero va al veterinario que entonces contratamos un veterinario y nos vamos para el lugar pelícano muerto como que el pelícano muerto veterinario ponga a dormir el pelícano pentotarsódico 12c me acuerdo de la broma me acuerdo nunca se me olvidará el pentotarsódico madre de ese veterinario ruega el pelícano pelícano tembló así corta no sirve entonces veterinario alón senaduro mira entonces el pelícano al veterinario el pelícano no se va a mover tiene que estar como muerto no no te preocupes un cc más esto está que rueda toma muy bien aplauso Pepe veterinario Pepe 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 se nos murió en verdad Pepe se nos murió ahí eso fue así en una lloradera todos lloramos el dueño del pelícano una crisis que iba a matar los veterinarios policías guardias nacionales eso fue un drama en la guaira ahora si vamos a ver entonces que es esto esa es la que viene o sea cuando pone nada más de escena del pelícano no se como en la escena ah imagínate pues mamá muerta volvió a ser joven y se veía bella plácida así que tu papá era socio de Lorca pues va a Mondolfi o sea la esposa del director de la película papá tenía buenas relaciones la vida real pues los dos los dos se aprovecharon ya se ha hablado así a él alguna vez no pero sabe muy bien como pienso poco a poco nos fuimos de Ciudad Bolívar después murió tío Julio y terminó la infancia querías mucho de tu tío Julio es que el irá fue algo muy especial para las tres a mí también me gusta el tío Julio espero que dentro de muchos años me recuerdes con el mismo cariño que a él el perla bonacé bueno esta respiración artificial le dio el pelícano nada y bien dolorosa la cosa ahí total sí Mauricio Waller tiene toda esa escena de 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 esta de la de la esposa de Mauricio ella hace el papel con otra persona no es fácil ser director y ser una actriz también por la manera la máxima felicidad de él también de Mauricio era una pareja de Roberto Moll no Drago Virginia o la neta creo no Beatriz Virginia Colmenare y Luis Colmenare eran la pareja de homosexuales que vivían juntos ¿no? y al tiempo uno de ellos conoce a la mujer él le dice a su novio mira tengo una novia la seca empiezan a vivir los tres juntos ¿no? difícil me acuerdo que estábamos rodando y las esposas de esos personajes estaban afuera esperando a los maridos entonces adentro de los maridos una relación no es fácil pues aceptar la condición de ser actor de ser técnico pues cuántas cosas vimos nosotros como técnico que no es fácil claro convivir durante ella sale embarazada en esa relación entre los tres iban a tener un bebé pero ¿de quién es el bebé? de los tres decía ¿no? complejo ¿verdad? y en esa época tampoco era tan fácil ok ahora vamos a ver Ana Pasión de Dos Mundos de Santiago San Miguel no ya la vimos la escena ya hablaste de ella ya hablamos de ella sí un poquito tremendo director Ana esta casa la hizo Azdrúbal Meléndez el director de arte de la película yo hice utilería y también tuve que ver con la construcción ese día ese día que van a ver ahorita hasta el gobernador vino vinieron políticos militares mucha gente del cine se acercó ese día por la explosión esta casa la vuelan esto se terminó Fabián ganó el más fuerte ¿cómo se llama él? este no me quejo ya se le estaba despidiendo las mujeres el arreglo los incluye él están arriba don Jorge pero no se debe negociar en presencia de mujeres ¿cuánto quieres por tus tierras Fabián? es Juan Luis Gallardo premios todos los premios ese señor se enamoró en Venezuela en la vida real de una muchacha que no se quería ir para España cuando dejabas de ser un niño fuimos juntos a casar el tigre ¿te acuerdas? lo alcanzamos al pie del hombú del indero norteño tú disparaste y lo malheriste y luego lo acorralamos juntos en el río te advertí que no te acercaras no hay animal más peligroso que un tigre herido él y él se enamoran de la misma mujer de Ana Ana pasión de dos mundos el español y el venezolano él decide volar la casa con todos los ganaderos que estaban en contra de él que querían apoderarse de la casa ¿pero que está cerca y te salve la vida? ¿y a qué viene toda esta historia? ¡Los lindos no están! ¡Se han ido! ¡Hay que encontrarlas! ya las mujeres se habían ido la noche han tenido huyendo tranquilos ¿sabes una cosa Cristóbal? la bomba he tenido una estupenda idea estas tierras se pueden pasar estupendamente sin ninguno de los otros marido el verdugo nunca sabré nunca sabré si lo hizo por amor a esa tierra que no quiso abandonar o por amor a mí ella lo habían abandonado la noche anterior se quedaron la última película de Dori la última película de Dori esa película ella no podía fumar los franceses no puede fumar Dori mi reina no puede fumar cállate ahora no diga si te vuelvo a fumar no se lo voy a decir a Santiago pues ya tenía prohibido fumar por medio ella tenía que metían químicos tiene problemas de cáncer en ese momento ella estaba enferma fue la última película ella estaba enfermita ya la voz le salía no podía hablar mucho no la podían esforzar cada vez que ella iba a actuar un poquito de miel con agüitas con no se que para ella de por cierto no de voz de ella era harto era grueso bien bonita esa película disparen tú Carlos Azpurva ¿cómo fue trabajar con Carlos Azpurva? eso fue bueno era un director joven bueno ya no es tan joven pero espléndido en el sentido de que cuando quiere hacer algo lo hace él mismo él lo hace él lo hace no se para mucho en las cosas la película fue en el estudio hicimos todo el apartamento de Cacahuita en Cacahuita grabamos todos los exteriores subíamos por la escalera la persecución esa de María Pérez Díaz cuando matan a Antonio que el hijo el grito dice Antonio cortábamos a la puerta del apartamento por la escalera y cortábamos directamente al estudio en Baruta ¿no? hay una toma famosa cuando ella se asoma a preguntar por Antonio en el pecho de Paloma que era la subjetiva de ella cuando ve hacia abajo o hacia abajo no era nada porque estaba de piso entonces la técnica pues estuvo bien manejada por el director de arte y estuvo bien manejada la parte de artística la parte y esos personajes yán Carlos los personajes que hizo ya María en las calles repartiendo los folletos aquellos en los planos finales de la película yo hasta lloré un día con Carlos y el otro es decir que era una buena película una película bien contada también desde allí se perfilaba como una buena película el pez disparen son unos cuentos bien echados hay uno bien echado que se llama Juan Topocho de César Bolívar se lo hicimos en Yaracuy en un pueblo que se llama Cocorote ahí está un personaje que está aquí un compañero de trabajo Lupo el hermano de Alirio Roja y ese es Edi el negrito que está desgachado Edi León que está ahí mejor cámara a mano que he conocido hay unas tomas que se llaman las subjetivas el perro que corre que ve el perro cuando corre esa subjetiva Edi o el caballo un caballo el jinete esa subjetiva él hacía a mano hasta montate aquí yo hacía como el movimiento y él hacía lo que es la relación entre los técnicos Abraham como utilero tienes que según lo que nos dice bueno tienes que trabajar y estar en coordinación con el director de arte con el escenógrafo pero también con con el director de fotografía claro por lo menos esa película que como le dicen no está acostumbrado a decir la película época las épocas son todas las épocas época de futuro la época de 1800 esa película donde la fuente de iluminación era el mechurrio la lámpara o las velas o si le iba a hacer con kerosene o lo iba a hacer con parafina o lo iba a hacer con aceite o las lamparitas de aceite tú pones un trapito con aceite y una lámpara entonces con el fotógrafo tenías que mira cómo vamos a hacer la iluminación con vela entonces bueno Francisco un experto en fabricar las velas esas con tres mechas y para que la vela el fuego la llama sea así porque una vela con la llamita así eso no te va a justificar la iluminación de un cuarto si tú tienes cuatro mechas así una, dos eso sí te puede justificar la iluminación del fotógrafo eso tiene que ser un dúo dinámico esto es una estrategia y el sonido también una construcción tú sabías que el sonido los personajes acaminados tenían que trabajar con sonido pues las puertas que no vayan a sonar las bisagras todo lo que se mueva las cortinas para moverla no podía usar aparatos sino suavecito mira que no se oiga porque entonces entra el sonido el micrófono eso sí que no lo habíamos no nos habíamos dado cuenta de ese detalle había un micrófono yo hice la mataza de Santa Bárbara yo hice micrófono porque no había microfonista de Venezuela el utilero pusimos a Leopoldo Bárbara para que me ayudara con la utilería y yo hice el micrófono hice de microfonista a un español se llamaba José Mendieta yo le pedí permiso a Josué a Calambre a Carlos Bolívar a Moreno Héctor Moreno todo porque no había microfonista y me dijo ayuda a esta gente bueno ay ¿cómo hacemos? bueno ayuda no había microfonista todos estaban ocupados y a Josué por lo menos más de una vez le hice unas varas larguísimas tenía que poner micrófono 15 metros bueno habían pérticas eso se llama pérticas que transportan le hice piezas pues o asistencia de sonido porque había dos micrófonos y había un solo microfonista Abraham ayúdame porque la disponibilidad del utilero es incondicional tú a veces llegas limpiecito pero hay que meterse bajo el carro para probar la tuerca porque el aceite te tienes que meter ahí quien sabe meter utilería el tornillo el motor salía lleno de grasa yo todo el tiempo andaba cochino de verdad todo el tiempo andaba algo similar nos contó Misael Velarde jefe de máquina sí, yo todo el tiempo porque también sí, sí yo andaba con con delantal como de cocina pero con cuatro bolsos aquí tenía clavo aquí tenía tachuela aquí tenía pendray aquí tenía no pendray no existía tenía tijeritas tapes nylon ese mundo pues yo estaba rodeado de cosas listo para fabricar o para construir para que no se parara el rodaje algo como un mango o cualquier otro implemento necesario en el tenía que estar disponible aquí aquí está este es calambre este es calambre este es Uribe boqueto 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 habían dos bocas yo que me decían boquesopa y a mí le decían boqueto boqueto porque hablábamos todo el tiempo boca de sopa sí, porque yo hablaba muy rápido y se me enredaba mucho como una sopa de letras ¿sabes? boqueto boqueto le decían todo y me decían sopa ¿y quién te puso ese sobrenombre? ¿lo recuerdas? el señor Funes el señor Funes en el cine soy yo el último día de rodaje Nieves era el asistente Nieves estaba joven Funes ya estaba más o menos y los asistentes eran Uribe y Subero que Subero tenemos que traerlo el maquinista más técnico que es conocido Antonio Subero el más técnico pues vamos a llamarlo así Funes era el más completo el más místico el que sí se puede cuando decía así yo lo hago pues Subero es el más el más el más técnico tenemos que invitarlo el del nivel el de esto de aquella que le faltan las pinzitas yo la tengo antes a que no la tenía pues lo hacía de todos modos pero entonces sí tiene la pinza el que el que se ha esmerado más en tener sus equipos porque los maquinistas yo siempre les he dicho a todos mis amigos oye comprate tu nivel comprate tu esto comprate tu tu taquito comprate ve haciendo un dolly porque yo hice dolly yo fabriqué dolly yo hice plumas de movimiento yo hacía sistemas para mover cámaras yo fabriqué gracias a Dios que tuve esa visión pues mira ahora necesitamos mover la cámara de aquí a aquí pero la pluma no podía entonces yo fabricaba el brazo con la caída con el nivel con o sea tenemos esa cualidad esa visión que bien y esto que es son utilerías ya de repósito mío tengo mantengo todavía cierto material de archivo guardado ahí y los prestas cuando cuando te los piden y tu incluso los prestas si esto fue una escenografía en estudio para una selva y no querían irse a la selva por los climas no hay otra foto más bueno ahí se ve mejor ¿verdad? esto es un estudio imagínense yo pensé que fuera en el Ávila por allá no este es en Baruta y eso la tenía más profundidad ah perdóname esto fue para un comercial que me da dolor recordarme de Adán y Eva aquí después de este comercial estamos en la cuadra creativa y en la tarde Marisol la silva se acuerdan aquella muchachita que en el Ávila un sádico abusó de ella pues la mató aquella modelo famosa en el Ávila ella el día anterior estaba con nosotros ahí wow que horrible hemos tenido unas grandes pérdidas a nivel del trabajo con el pavito Víquer Rodríguez el pavito era un genio de la cámara se suba a la cámara así está hecho el plano agarran el aire ya está hecho así era el pavito esto fue una nave espacial tipo Flash Gordon o sea una una nave espacial de esto era un carrito esto era un carrito una nave espacial que le metíamos la pluma le metíamos un extinguidor de eso como hago el humo ese yo una vez intoxiqué un poco gente con amonía como es como hacíamos el humo yo no sabía cómo se hacía el humo no ahorita la maquinita yo la programa dos golpecitos cada cinco minutos y listo el humo antes yo agarré el amoníaco está ahí una suelta humo vale pobre coño esa gente no se daba cuenta con un ventilador tiene un humo esa gente tosiendo para el baño todo el mundo pues lo hacíamos había que llamar a Rancho si bueno Rancho era el profesor pero Rancho estaba muy ocupado claro entonces llegó el aceite menem calentado un tubo rojo rojo le echaba aceite menem humo esto me llamó con un poco de tubo este carrito un poquito para este carrito volaba por dentro de aquí con un hito montado le metían la pluma aquí lo levantamos como la cámara lo metía y aquí le ponía un extinguidor de humo de esos extinguidores para no ver el tubo donde estaba agarrado volaba con el que bonito aquel señor pues discúlpame aquel muchacho que tuve allá ese sobrino de Luis Pardi el actor Luis Pardi Andrés Pardi un mago con la carpintería se me hacía los pláticos eso me hacía yo decía necesito que tenía un equipo muy bueno el más bruto era yo verdad yo decía necesito me lo hacían un cristalero un herrero un carpintero Edi León vivía en mi estudio Edi Francisco Padrón abecía para allá pero estaba Francisco Silva acá de ese burro Andrés Alejandro Alejandro el Negro yo tenía un equipo que eran magos el que menos sabía era yo pero yo más o menos los guiaba pues entonces esto es un pueblito esto fue mi jovino John Wayne el hijo de John Wayne el Wester el de la mandibulota ese la luz por favor este es un pueblito que todavía está un herratillo esto es la familia Luján aquí estoy a ver si que está allá atrás soy yo esta muchacha era bien bonita nunca me paró él era un productor aquí hicimos vino el hijo de John Wayne a un Wester aquí por casualidad y íbamos a hacer un ensayo en el pueblo ese pueblo todavía está en el latillo de la familia de la familia de Luján allá hacen las fiestas de fin de año los muchachos con una hacienda con parte de gringo y parte de mexicano al lado de acá de la calle México y al lado de la calle gringo los duelos salían del bar aplomo los demos en la calle aplomo ahí en el latillo eso todavía existe a mí me han llamado para reparar el granero que se cayó parte de broma que se me cayó el salón ahí hicimos un pueblo del oeste pero verdadero pues bien bonito esto esto es plástico ¿no? estas paredes que ustedes ven así eso era me metieron a hacer como Don Gato y su pandilla los callejones de Don Gato unos italianos entonces vamos a traer el escenógrafo de Italia no para qué Abraham te lo hace sí yo te lo hago coño esto era un pedacito pero era para allá para acá para acá para acá eran como 200 metros más o menos de paredes de callejones de Don Gato entonces yo no puedo hacer todo eso en ladrillo imagínate tú para moverla no mueve ese pedacito en ladrillo claro y el tiempo en el que lo tenías que hacer porque no tenías mucho tiempo entonces yo eso lo hice yo con Andrés Pardi con el hijo un genio ese muchacho entonces ¿cómo hacemos esto? además entonces conseguimos unas láminas plásticas y entonces hicimos unas piezas como de uno por uno de ladrillo como si fuéramos a hacer una pared de verdad y le pusimos el plástico arriba y le metí candela unas luces primero candela se derritió no sirve entonces le también llevó mucho la candela directa le pusimos bombillos en la noche bajábamos cada 10 centímetros íbamos bajando íbamos bajando y eso lo logré por party pues yo era muy atorado yo era muy burlado no sirve no sirve a otra y así lo hicimos todo eso es plástico engrapado hicimos las paredes de madera pues llegaba con tu lámina la ponían aquí cortaba una tira después llegábamos con pintura no pesaba nada los italianos decían hola hola le gustó a mí también me gustó ese trabajo hola igual margarita uno franceso uno italiano y viste lo del diner lo del agua los canales esa bien bonito no es como un chiquito si habrán recuerda de una particular escena en el largometraje venecia y nos contaba como le va a dibujarlo y puede para decir levanta la pantalla me están quedando los pantalones está mal amarrado así me recuerdo un poquito entonces llegaron una producción de de venecia entonces venecia más o menos las casas son a nivel de los canales de venecia ¿no? supongamos que este es parte de un canal y esto es agua 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 y la gente caminaba por aquí entonces una casa otra casa entonces venecia los botes paraban aquí otro bote se paraba aquí y me recuerdo que el plano era un bote entrando con ella y él sentado con el remero que iba ¿cómo se llama la pieza esta? la góndola con el tipo así montadito aquí está entrando la parejita aquí sentado el agua imagínate tú ¿cómo hacíamos el agua en el estudio? todo hecho en estudio toda casa otra casa la gente para aquí gente pescando aquí los otros sentaditos así entonces ¿cómo hacíamos el agua? me recuerdo que lo dice así levanté este es el piso y este es un plástico negro y como a 30 centímetros dice de aquí hasta aquí todo esto levantadito con alambre hice una red de alambre una malla y monté el plástico empatado negro plástico ese grueso negro negro brillante y forré todo eso y aquí le metí un ventilador por abajo uno aquí uno aquí esto lo metíamos con el doble un carrito iba entrando así y a medida que entra los ventiladores hacían que todo este plástico negro se ve ondulara oye era impresionante yo por cámara yo le voy a confesar algo no tenían que ir para vener estaban evitando y se vaya a hacer eso por los costos eso lo hicimos en dos días en el estudio venecia entonces aquí había un puente sobre todo un puente ellos pasaban por el puente esto y de fondo veían las casas este carrito llegaba hasta aquí se bajaba la parejita venecia ahí en el estudio Baruta bien bonito eso Abraham te gusta trabajar para cine te gusta trabajar para televisión le haría cualquier cosa para que me lleve una película gratis no me importa cobrar en serio voy ya Román me dijo que de repente ahora vamos a trabajar juntos le haría cualquier cosa aunque sea de ella yo veo por ahí una luz pendida con una cámara y me paro hasta en las marchas esa me paro y me están grabando algo sí y ¿es diferente el trabajo para televisión para cine? ah bueno no les conté yo en el 80 por ahí entré a trabajar en el canal 8 yo pedía permiso no renumerado para me llamaban para hacer una película y empezaba a jalar el MCAT a los directores del canal para que me daban permiso comisión de servicio vete ahora andré los dos meses tres meses dale si para películas ahí está ahí está me dijeron que yo trabajé ahí televisión a blanco y negro no estaba color todavía con René Tolina el show de René que bueno eso era blanco y negro las decoraciones como eran yo no podía así podía ir yo pero ella también pero yo iba con este para entrar en un tono aquí arriba se mezclaban los tonos de grises ve tenemos que trabajar con la gama de blanco a negro las decoraciones eran el modelo era blanco abajo gris y arribita un poquito más oscuro el tope era entre los dos tonos grises para que cuando ustedes la música que sacudió el mundo de Freud Escalante ustedes empezaron a llegar a Santana Carlos Santana la música Sting antes que fuera el Police Sting solo aquí ahí al lado de nosotros aquí en el Canal 8 estaba el tío Simón antes de empezar a hacer películas tío Simón esos son los canales de Venecia poco imagínense una foto no estábamos todavía rodando pero todo va estiradito pero fíjense ustedes agua y la luz que le metíamos al plástico era una luz azul que le decían luz americana una noche americana luz azul contra un fondo negro el piso bajábamos los pisos le metían la luz azul y eso coño estamos en Nueva York no estamos en Caracas entonces bueno la góndola la parejita aquí unos gringuitos ellos se bajaban allá entraban entraban por aquella puerta se bajaban de la góndola y entraban entonces la mística puede hacer las cosas a ver si lo tenía si alguien quiere hacer alguna pregunta ah por ahí Juan Díaz no vaya a torturar no como está yo tengo como tres preguntas voy a dispararla a las tres una vez una quiero saber qué pasó con la bañera chico tú te quedaste con esa bañera ese jacuzzi donde se bañaba ese mujerero la bañera la bañera la bañera la bañera era de esas casas de Katia donde estaban en potras esa bañera como quien se bañó y que aparte no me recuerdo la principal que era Gustavo Pavón esa bañera era de la casa pero pesaba una tonelada era querida porque entre cuatro personas no podemos con la bañera era de esas de patas pero todo el mundo la queríamos de los comerciales de esas mira yo he tenido gracias al Senac la fortuna de haber ido a unos cuantos rodajes ya desde 2008 para acá y y he visto diferentes tipos de trabajo de directores en especial pero quería saber un poco tu opinión con respecto a donde estaría esa diferencia de por qué en aquellos momentos de los 70 60 70 quizás de los 80 la gente a diferencia de ahora desde un poco del 2000 para acá la gente tenía más esa comunicación con ese director o tenía menos miedo de hablar con los directores así como decía por ejemplo cada jefe de área de arte maquillaje en fin todos tienen que comunicarse y hablar y sin miedo donde estaría un poco la diferencia para ti o qué ha pasado qué es lo que ha cambiado como para que eso no se esté dando como debe ser o como era en esos momentos que además todo fluía sobre todo en este momento histórico de nuestro cine yo creo que eso va también por las mismas necesidades del ser humano cuando tú te sientes oprimido tú haces cualquier cosa por aprender yo fui a hacer una tesis fui a dar una charla en el rodeo en la cárcel del rodeo imagínate no la pude dar porque hubo una plomazón ahí me tuve que venir pero yo estando ahí con ellos me enseñaron el subdirector me llamó a un grupito de alumnos que querían aprender ese cine y me enseñaron en unos teléfonos una película que hicieron con teléfonos fíjate tú la creatividad por eso lo que estoy diciendo cuando estás limitado a hacer una cosa y la haces la haces mejor que el que tiene todas las cosas la verdad es esa fíjate tú esos muchachos no sé cómo cómo conectaron los teléfonos para poder editar a un televisor que era blanco y negro un perolito así conectaban los teléfonos no sé cómo pero se la inventaron allá adentro yo se lo digo a los muchachos en la calle vamos a ir y yo creo que no lo hacen de verdad las mismas limitaciones te llevan a la creatividad a la perfección porque yo creo que también digamos esta película loca esto fue disculpa mi hermanito esto fue con unos italianos medio mafiosos aquí venía todo el mundo con una lata de película grababa y te ibas con tu larga de película aquí te paraba y hacía aquí se hicieron cosas que nadie se imagina esto es una película de narcotraficantes si quieres poner otra págame la lupa para decirle una cosita ahí esta muchacha se llamaba Carles Tua Francisco ella murió una escrita de las mejores una de las mejores escritas de Venezuela ella es no me acuerdo como ella esto es un campo un laboratorio de procesamiento de cocaína a ver que no me tengo yendo la policía por ahí a mí me llevaron para Colombia a la DICIP con el director y el productor fui a Colombia con el DAS de allá fuimos a un laboratorio de cocaína donde hacen los policías eran cursos de cómo de procesamiento para ellos tener una capacidad mayor de lo que están frenteando y de ahí nos vinimos yo me llevé de cámara de fotógrafo y me vine hice el laboratorio completo en Caucagua en Caucagua andábamos unos G que eran de los malandros de la película de los narcotraficantes por todos esos pueblos por ahí vestidos ¿tienes otra foto de esta mamá? no ah bueno el grupo de seguridad del laboratorio era un tipo como militares yo tenía mi uniforme militar y íbamos para el pueblo con cerveza íbamos con una caja de cerveza y íbamos para el pueblo con pistolas y todo y los policías de Caucagua se imaginaban total que cuando hicimos un policía a gente como nosotros yo pensaba que éramos guardias éramos un poco locos de Caracas hacían una película mira estos eran muchachos de Caracas ahorita era un hijo mío también total que cuando llamó a los policías para allá y los metemos por el laboratorio y yo veía la cosa como que si eso fue anormal ellos ni sabían que era eso cuando le dijimos a la hora llegaron los de la policía llegaron los comandos eso era ese cal ese polvo es cal con cuarzo molido que da la sensación de los cristales originales de la cocaína el proceso pues como es una película difícil porque yo llegué a mi casa mandaba fotos desde el trabajo y mi mamá me decía que si estás loco no estoy en Colombia trabajando con unos narcos no te preocupes la verdad bueno no le conté lo de Juan Topocho Juan Topocho llegamos al pueblo ok y en la historia de la película había un altar porque Juan Topocho fue un hombre que las mujeres se enamoraban de él y le montaban cacho entonces las mujeres iban a un altar a pedir porque según la historia había un altar pues la historia muy larga para contar y no había un altar en el pueblo entonces yo me di una vuelta por el pueblo y dije aquí está la parada de los carritos estos esta es la placita y veo una ceiba gigantesca un jabillo gigante y el altar lo hace aquí entonces ella me va a César Bolívar lo llevé me dice César te parece el altar de aquí la gente se puede reunir en el banquito yo hice un altar hasta con cemento unas tejitas pueblerino pues fue en 1980 el altar se conserva actualmente el altar la gente va allá a orar estampita de José Gregorio Hernández así el altar todavía es como 40 años el altar ahí la gente va que me pica por ir allá para ver el altar quiero ir para allá para ver el altar porque allá está Lupo Lupo se casó que está ahí roja hay que ir para allá y todos los técnicos se enamoraban en todos los pueblos donde íbamos a trabajar todo el mundo salía enamorado él tiene familia allá se casó allá después de la película y hemos estado en contacto a veces te cuido el altar me dice él después de 40 años eso quedó ahí de ahí se podría salir un documental de ahí podría salir un documental si no varias cosas por lo menos en Todasana aquí hicimos el cine eso y yo Cheo González Gato el otro yo María Morela hay un grupo de cine está Coromoto que tiene la clase de catering tiene su casa allá hay un grupo que nos conseguimos mucho ya después de esa película mi otra cosa era un poco viendo ahorita la situación país si se quiere y donde creo que la situación en el momento exige inventarse todo ese tipo de cosas que ahora es como que hay mucha gente que si no tengo todas las herramientas o el poco de dinero en la mano para hacer cosas no la hago se han planteado quizás individual o como grupo de ese grupo maravilloso que tenías o que tienes escribir quizás un libro escribir un poco de esas anécdotas y que eso sirva casi que como guía para mucha gente que hoy por hoy se está formando quizás podría ser una buena algo por ahí tiene ya el señor Edi León algo Edi está en eso Edi está escribiendo algo de fotografía ¿no Edi? entonces yo conservo actualmente un galpón donde tengo mucha historia del cine yo tengo que decir mira ese chaleco lo usó Basurubar en Manoa esa es la bañera del pez o esa es la ventana de Carmen de esto yo tengo un recuento de muchas piezas que no las suelto son parte de mi vida de ellos a ese me reúno y tengo películas porque también las cosas que no habían uno las hacía ahorita cuesta conseguir gente que te haga las cosas que te las fabrique una persona que te haga los armamentos yo quiero dos fusiles así o sea no es fácil ahorita mucha gente se ha ido mucha gente no tiene la herramienta no tiene la mística o pero seguimos teniendo protagonistas y hacedores de cine venezolano como tú que siguen que están dispuestos a trabajar en cualquier situación en cualquier momento como momentos de muchos recursos o momentos donde no hay tantos porque bueno ahí está la magia de poder hacer el cine y así ha sido el cine venezolano que en general se ha hecho con mucho esfuerzo con mucha creatividad porque no a diferencia de aquellos largos extranjeros que se rodaron parte aquí o completamente aquí en Venezuela que tenían muchos materiales pero el cine venezolano siempre ha tenido que luchar por conseguir o por ingeniársela porque a falta de poder adquirir tal o cual cosa pues había que inventarla había que crearla había que fabricarla y por eso ha contado con técnicos cinematográficos como tú y como muchos otros que han hecho posible ese ingenio y esa creatividad bueno ya estamos llegando ya nos quedan muy pocos minutos uno siempre está atemido a lo que el director quiere y ahí es donde los técnicos actuales no tienen que tener el miedo al director señor tal si usted cree que lo usted lo quiere así pero lo podemos hacer así o usted cree que se puede hacer de esta forma ese miedo no tiene que haberlo claro porque no estás creando estás limitado a lo que piensa el otro tú puedes también aportar por eso es tan importante escucharte y escuchar a todos nuestros protagonistas de cine venezolano porque tú que tienes 47 años fíjate pero además en tu forma de ser en tu espíritu vemos que aquí hay hay un niño por siempre y eso es lo que te mantiene aquí siempre con esa ilusión todavía ahorita por donde paso por los basureros veo que ahí voy a llevar los repósitos para acordarlo ahorita actualmente y con los compañeros míos que trabajan en esto también y eso no se puede romper quería preguntar a Nelson o a Vicente o a Liduska o a Francisco si querían hacer alguna pregunta o algún comentario antes de terminar esta clase magistral con nuestro maestro Abraham Bucet están hoy como penosos ¿verdad? hola Abraham una pregunta a partir de esta historia que tú echaste de 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 dos dos errores que cometiste me imagino que empezaste a organizar un poco lo que es tu todo tu filería la tienes organizada por fechas la tienes organizada bueno no está muy desordenada está desordenada pero si evidentemente lo que uno siempre está buena pero si yo sé dónde están las cosas yo sé dónde están tú quieres qué quieres yo te digo está en aquel rincón allá porque también llegaron dos camiones para una película cargan ¿verdad Francisco? y mira Abraham voy para allá a entregarse todo dejen eso ahí dejan todo ahí es un comercial de el lugar es muy amplio y hay demasiadas cosas pero ahí está para satisfacer cualquier época de cualquier momento de cualquier director de cualquier guion ahí se puede resolver y muchos directores de arte han contado que tienen sus materiales pero siempre para algún caso algún material que necesiten te llaman te preguntan y tú los tienes y tú colaboras con ellos a veces tienen plata a veces no tienen es igual igual a veces depende del personaje también los presto o no los presto o no lo alquilo o lo alquilo depende de quién porque hay muchas malas experiencias también mucha gente responsable mucha gente irresponsable pero no todos de esa recolección que has hecho también se estuvo de la basura has tenido contacto con instituciones incluso públicas o privadas que desechan en algún momento sobre todo lo que es muebles lo que es aparatos que ellos se la puedan donar nosotros pusimos como un recortico recogemos las cosas si no tienes transporte y quieres botar cualquier cosa nosotros se las recogemos eso lo quitamos como el memo no podíamos mira que voy a botar una nevera que voy a buscar para que nos paga una mudanza para botarla nos llamaban a nosotros ya yo con Nelson y vi que vamos a buscar esa nevera dos neveras con cual Nelson Carranza y con Víquer y con Nelson Ponte y con Leopoldo Bálvara si eran y a las nuevas generaciones que les dirías para que no se cometan esos errores que de repente se tocó así porque no había una historia Francisco 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 es el más de todos los utileros actuales como el papá de todos esos muchachos que están saliendo porque él tiene una gran experiencia y está muy activo pues yo con la operación del corazón también veo que muchos productos no los operamos del corazón guillo así de verdad y yo creo que de concha no debe ser así pues de ninguna manera yo creo que un contacto que la productora nos hace responsable de cualquier accidente cardiovascular claro claro pero yo creo que hay muchos técnicos que deberían llevarlo a los rodajes como invitados por lo menos pues yo siento que cuando va a ser que uno se muera mira se murió Abraham ay que chévere ahí está la foto de él o sea eso lo van a dejar para cuando con quien hay que hablar Nieve no hace esto desde cuando el otro no hace esto desde cuando Uribe se tuvo que ir a sembrar Raúl López después del corrientazo aquel en el cine soy yo que casi muere cuántos compañeros casi hemos muerto en rodaje accidentes graves bueno las cosas pasan nadie está obligado en llamarte hay muchos que quisieran trabajar con uno hay muchos que no quisieran trabajar contigo pues tú no mandas sobre lo demás tampoco tu ritmo de trabajo tu forma de trabajar lo quiere todo el mundo muchos sí es la diversidad de las cosas bueno por eso contribuimos con algo desde el CENAC con este programa descubriendo nuestros protagonistas de cine venezolano porque a través de estas clases magistrales podemos llevar un mensaje a no solamente a todos los que no no conocen cómo está conformado el cine venezolano sino a la propia comunidad cinematográfica venezolana para que recuerden el talento de cada uno de ustedes los que han podido venir a dar esas clases magistrales y que los vuelvan a llamar ¿verdad? Claro este hay un comportamiento en rodaje pues yo veo que hay mucha gente que conserva esa mística de las cosas ese respeto al lugar de rueda cámara la gente ahorita como que yo voy para los ruedas y veo rueda cámara y aquí están echando chistes con el otro y ahí están con los teléfonos con el pendrive con el whatsapp con youtube con la broma y no están pendientes de cómo terminar la escena para seguir la otra o sea debe ser por las facilidades técnicas de lo que se están perdiendo ¿verdad? de lo que se están perdiendo cuando están pendientes del celular de lo que hay en el celular y no de ese momento único porque producir una película cuesta mucho y cuando la llevas a la pantalla pues ves el resultado de ese trabajo entonces es así como como alguien que estuvo allí estuvo pero no estuvo hay que tomar en cuenta esas recomendaciones que han hecho cada uno de ustedes en el sentido de dejar a un lado por un tiempo los celulares y todas esas esas cosas que te distraen para estar verdaderamente en el rodaje y poder aprender de los maestros y tu propia técnica pues cada día mejorarla porque estás plenamente concentrado en lo que estás haciendo claro bueno estoy súper feliz de haber venido a esta charla de Abraham súper un gran maestro mi primera película la hice con él desde hace ya 27 años y por supuesto un ser con una vivencia increíble dentro del área de nosotros aún tú lo ves ahí como él dice todavía le queda le queda muchísimo por aportar yo te voy de verdad en lo que sea posible yo por lo menos me gustaría incluirlo en una de las producciones que me llamen porque verdaderamente es un ser único y no se puede creer ahorita lo que nos contó apenas una parte de todo lo que nos puede contar 47 años no se pueden resumir en apenas dos horas necesitaríamos más clases magistrales con Abraham para que nos nos complemente más de todas esas experiencias verdaderamente un placer se da haberlo oído sobre todo ahora que está perdiendo el miedo a cenar sobre todo ahora que Abraham está perdiendo el miedo a cenar que ya está más tranquilo si bueno tenía como tres noches que no dormía bien verdad noche me levanté como cuatro veces ay ya me ponía esto que no se me había olvidado de esto bueno se me olvidaron una cantidad de cosas que la chuleta después la chequeó si bueno pero fíjate lo que no pudiste decir hoy porque porque es mucha información y no es tanto el tiempo vamos a invitarte en algún momento a nuestro programa de radio Somos Cine el cual se transmite todos los lunes entre la una y las dos de la tarde a través de la emisora de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes estamos llevando a nuestros protagonistas del cine venezolano y allí en algunos minutos vas a poder decir algunas de las cosas que querías decir hoy pero que bueno que se pasaron y y bueno súper contentos muchas gracias privilegio me disculpan de verdad por los dolores de cabeza que le ocasioné a tantos productores pero muchas veces era por ellos mismos para poder llegar fueron muchos dolores de cabeza muchísimos todos todos los dolores bueno en el cine soy yo le presté la moto mía a Uribe y se llevó una señora por delante y lo llevaron preso una semana y lo llevaron para una cárcel de Alta Gracio Rituco y la cárcel era un patio con cochino y dolor y íbamos todos los técnicos y íbamos a visitarlos todos allá todas las tardes anécdotas verdad mucho que recordar de estos 120 años de cine venezolano de los cuales tú has vivido 47 una cosa realmente impresionante pero lo que más me agrada es ese espíritu tuyo de muy jovial muy fresco como listo para empezar y eso es lo importante tener tenerte a ti dispuesto a seguir dándole al cine venezolano lo que se pueda en verdad claro que sí bueno muchas gracias por haber sido parte de nuestro agradecemos el apoyo de todos los que hicieron posible esta clase magistral con nuestro gran Abraham Bucet utilero de cine venezolano agradecemos a los compañeros de la cooperativa cultural Vallevivo Producciones quienes ayer estuvieron fue el último día de su sexto festival de cine Vallevivo en el barrio es la cosa un festival excelente estuvo bellísimo lleno de muchas actividades cine para niños niñas y para las comunidades la parroquia del valle estuvo engalanada de cine venezolano durante cinco días fue hermosísimo y como todos los jueves nos ayudan y colaboran con la con el la grabación de estas clases magistrales y también gracias al apoyo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INSE que para instituto para el cual ellos están trabajando pero nos los prestan para esta esta gran labor que se hace también gracias al apoyo de todos los trabajadores del CENAC y todos nuestros aliados tanto en Caracas como en el en las regiones que le ponen cariño y corazón en alguna de las cosas que tenemos que hacer para que para poder organizar estas clases magistrales también agradecida a todos los participantes realmente es un privilegio poder escucharte Abraham a ti y a todos nuestros hacedores de cine venezolano esto realmente es es único es inédito y nosotros queremos seguir teniéndolos aquí dándoles voz para que ustedes puedan puedan contar esas historias transmitir la importancia del oficio de cada uno de ustedes nos decías que antes no existía el oficio en Venezuela no existía el oficio de script tampoco de utilero y eso o sea ustedes fueron los que fueron construyendo el cine venezolano y bueno estamos muy muy agradecidos gracias a todos hasta la próxima aplausos Gracias.